Bien, por supuesto, ahí lo ven en pantalla, nuestro WhatsApp abierto, 261-344-4444. Pueden contarnos cómo pasa en la siesta y demás, pero también meterse de lleno en el tema de hoy, que no escapa nadie porque tiene que ver con esto del cuerpo, el valor que se le da, las críticas, a raíz de lo ocurrido con Wanda. Con las fotos de Wanda, Nara. Viste que son esos temas que salen en una mesa de debate con la familia, con amigos, en el trabajo, y que te sentás a escuchar las opiniones de las otras personas. Está bueno que pase esto y está bueno que se hable del cuerpo de las personas. Mirá, justo estamos viendo la foto de Wanda. Por si no sabías, esta foto se viralizó, viralizaron de Wanda sacándose fotos en la playa, disfrutando. Y ella salió, ¿no? A hablar. ¿De por qué? Claro, porque Wanda nos venía mostrando unas fotos con un físico 90-60-90 o por ahí. Hasta que fotógrafos profesionales la encontraron en la playa, la fotografiaron y la subieron así, sin Photoshop, sin las herramientas que ella usa. Exactamente. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Cómo es? Viste que decía, la escracharon. No la escracharon, porque es lo que ella estaba haciendo en sus vacaciones, compartiendo. Obviamente, ella salió a defender lo que eran estas fotos y lo que ella por ahí hace en sus redes sociales. Claro. En realidad, le sacaron, iba a decir, le sacaron la careta, pero suena muy fuerte. ¿Viste? Por eso también decía, si la escracharon. No, mostraron la realidad. Mostraron la realidad y un poco dejaron en evidencia que lo que ella continuamente nos vende no es real. Esto de un cuerpo perfecto. Y una vida perfecta también. Y entonces, ¿qué? Llegó el descargo. Sí. Y el descargo está bueno. Está bueno, está bueno porque ella agarra la foto y la sube y dice, chicas, si yo soy esta comiendo pizza, oye, si yo soy esta comamos pizza todas las vidas, así me va de bien. Si yo subo una foto de mis hijas cuando no están llorando, yo elijo subir esta. Si yo subo una foto mía comiendo sushi es porque yo elijo mostrar algo positivo y que mis redes sean todo bonito, ¿no? Claro, la justificación que ella quiso dar tuvo que ver con, elijo mi mejor perfil para subir a Instagram, pero en realidad tengo celulitis como todas, raíces en el verano porque no me tiño, me relajo, acné y demás. Sí. Soy humana, quiso decir, como polenta, arroz, los pibes me lloran, pero no subo eso. Pero lo que subo lo toco, lo retoco. Eso es raro, ¿no? Bueno, no, y yo te iba a decir, el descargo está bueno. Sí. ¿No? Si de aquí en adelante actúa en consecuencia. Muestra realmente lo que es. Porque si mañana va a volver a subirnos fotos todas retocadas. No le vamos a creer. Y sí, es verdad, es un buen punto, María, es medio raro. No sé, ¿qué opinan del otro lado? Me encantaría, ya tienen nuestro número de WhatsApp, así que desde ya les pedimos que nos manden su opinión. Es un tema que es re importante hablarlo, por eso elegimos acá debatirlo desde la redacción. Y los vamos a leer todos los mensajes. Bien, me dice la producción que tenemos a la entrevistada con quien vamos a profundizar este tema. Ya está, le damos la bienvenida. Dale, ¿la presentamos? Vamos. Vamos con Agustina Cabaleiro, ella es influencer y activista Body Positive. ¿Cómo estás, Saúl? Bienvenida desde la redacción. ¿Cómo andan, chicas? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Primero que nada, te vamos a preguntar si más o menos tu razonamiento va por el lado que va el nuestro, este de, bueno, Wanda, si asumís que tenés todo esto que te hace tan normal, continúa así y mañana no me vendas a otra cosa. ¿Tu razonamiento va también por ahí o no? Sí, yo siento que es una discusión muy compleja como para decir Wanda está bien o Wanda está mal. Porque nosotros también le exigimos a las personas que vemos en redes o a las personas famosas perfección y una vida aspiracional y nos encanta ver las carteras y todo. Y ahora un poco nos cansamos y le pedimos vulnerabilidad. Y cuando muestran vulnerabilidad salen escrachadas, entre comillas, o salen las fotos paparazzi de la celulitis y de la panza que no es totalmente chata. O sea, es como medio difícil. Dijiste, te exigimos, les exigimos. ¿Quiénes les exigen? Porque es lo que ellas eligen hacer. Tal cual, ¿no son ellas las que deciden vender eso? No, a ver, para empezar hay un patrón de belleza que tenemos que seguir todas las mujeres, que es lo que todas sabemos de que no está bueno tener celulitis, no está bueno tener estrías. Después cada una puede, no decidir, pero puede fijarse cuánta bola o cuánta, cuánta bola le da o cuánta bola no le da a esos temas. Pero cuando empezás a dejar de lado el patrón de belleza y a hacer un poco lo que vos querés, se te empiezan a cerrar ciertas puertas. No es tan complejo como Wanda hace todo mal, porque si no toda la gente que veríamos en redes sería distinta y son todas más bien parecidas. Sí, tenés razón. Sabés que tenés razón. Pero si esas puertas se cierran por esos patrones arcaicos que ya hay que sacarlos de una vez por todas porque perjudican a todo el mundo, qué bien cerrada esa puerta, opino. O sea, que sí, cerrame la, no quiero saber nada más acá. No, sí, pero el tema es que hay que, a ver, no lo aguanto en particular porque, pero hablando de, no sé, ayer también fue otra entrevista hablar de lo mismo y hablaba de, por ejemplo, una de las chicas que es actriz y le digo, pensá, ahora vos sos una actriz reconocida, pero pensá en vos, actriz de 18 años en un casting donde nadie sabe quién sos. Y quizá el director te elige porque sos más linda que la que tenés al lado y la que está al lado tuyo, quizá tiene el mismo, el mismo talento que vos, por así decirlo, y entras en ese juego y tenés que jugar. Y si vos decís como, no, no me gusta esta decisión, no pagas el alquiler a fin de mes. O sea, es como muy complicado elegir jugar o no jugar porque hay trabajo de por medio, hay un montón de cosas. La crítica, pues si Wanda dice, bueno, a partir de ahora soy natural para siempre, van a hacer constantemente fotos de ella con su celulitis en la playa hasta que la gente se canse. Es como muy complejo como para decir, me corro o dejo de jugar o sigo jugando. Un poco estamos todos soledos a jugar este juego. Sí, es complejo y como decís, es anterior a las redes sociales. Desde hace tiempo, culturalmente, se nos viene exigiendo a las mujeres que seamos flacas, que no tengamos esto, que no tengamos celulitis, que no tengamos arrugas, que tengamos los dientes blancos, el pelo brillante, no sé, se me ocurren mil cosas. Mil cosas, millones, totalmente. Y creo que es muy difícil, o sea, siempre como, o sea, lo básico es que no está bueno que nadie opine del cuerpo de nadie y que le saquen una foto a Wanda porque tiene celulitis. Ahí estamos todos de acuerdo. Ahora, si Wanda está haciendo todo bien o todo mal, es mucho más complejo analizar. Porque estás en un lugar determinado y para muchas, a Wanda quizá no le cambia tanto, pero para muchas tiene que ver con el laburo, tiene que ver con la llegada, tiene que ver con el mensaje que quiere hacer llegar a la gente. Es complicado. Eso sí, estamos hablando, por ejemplo, en este caso de Wanda Nara, que tiene un montón de seguidores en sus redes sociales de todo el mundo, no solamente de la Argentina, sino que la siguen de todo el mundo. ¿Qué es lo que yo pensaba y opinaba en mis redes sociales a raíz de lo que pasó a la banco, a Wanda, me encanta ella, su forma de ser, lo que hace con su mundo, con sus hijas, es una empresaria que la verdad que lo ha construido todo sola, pero, que es lo que yo pienso, Agus, a ver si lo comparten conmigo. Ella sube un mundo a sus redes sociales y ella dice, yo decido mostrar lo que yo quiero mostrar con mis hijos, con mi moda, con mi cuerpo, con todo, está bien. Pero vos, aceptando que usás Photoshop, que no te aceptás en lo físico como sos, ¿no estás dando un mal mensaje también en decir, mira, yo hoy no estoy de buen humor, me voy a retocar un poco y voy a subir eso? En lo físico hablo. Es que siento que también le estamos pidiendo esa vulnerabilidad o le estamos pidiendo que se ponga esa bandera a gente que viene del palo de lo más hegemónico, que es quizá la tele y los programas de ese estilo. Es como que tienen, o sea, hay como una manera de hacer las cosas, que siempre mostrarte perfecto, con filtro, con Photoshop, etcétera, que si no te lo pones vos, te lo ponen, porque si Wanda va a un Photoshop, o sea, Wanda va a una sesión de fotos para su marca, después no está ella con el teléfono achicándose la cintura, se la van a achicar, se la va a achicar un editor. Y ahora como que el consumidor está cambiando. Entonces como que siento que esas figuras no saben medio de dónde pararse, porque algunos te van a bardear y otros te van a lavar. Obviamente no se puede quedar con el diablo, pero es como que siento que he tenido una confusión de, está bien, porque tiene llegada, está bien, ¿qué hace? ¿Está mal? ¿Está bien? ¿Es una víctima más, por así decirlo, entre un millón de comillas? Sí, sí, está complicada la situación, porque además todavía hay mucha hipocresía, ¿viste? Que desde lo discursivo se dice algo respecto de lo que está bien, de lo que está mal, del rechazo a los cuerpos hegemónicos y demás, y después se actúa al contrario, a contramano de eso, y se critica a la mujer que no cumple con ciertos cánones. Totalmente, total. O sea, si se empieza a mostrar más real, entre comillas, vulnerable, o sea, por lo menos al principio van a empezar a salir un montón de notas de chimentos de Wanda hizo esto, así con cualquier mujer celebrity, ¿no? Sí, total. Y también si lo llevamos como a la vida más común, o sea, a la vida de los que están viendo este programa con él, trasladémoslo, saquémoslo de Milán y traigámoslo como un poco más a tierra. Si vos de repente mostrás todo como arreglada y de repente te dejas estar, entre muchas comillas, es muy probable que tu mamá te diga algo, o que tu novio te diga algo. Algo te pasa, estás enfermo, sí, total. Tenés que estar siempre al cien. Entonces es como que es algo menos general, que o sea, no lo inventó ni Wanda, ni Instagram, viene de larga data. Está instalado. Viene de larga data el hecho de que pensemos que podemos opinar del cuerpo de mujeres cuando de varones sucede, obvio, pero no tanto. Sí. Eso viene, tipo, antiguo. Sí. Quedó viejo ya. Vos, en tus redes estuve chusmeando un poco, está muy bueno el contenido que subís y sobre todo que está muy relacionado con el tema de la moda y sobre todo en ropa moderna que está de moda para chicas con cuerpos distintos. Estaría bueno también hablar sobre eso, ¿no? Sobre el tema de la moda, ¿cómo estamos en ese sentido? ¿Qué respuesta tenés con las chicas? ¿Cómo estamos en la Argentina? ¿Cómo estamos en la Argentina? Bueno, la Argentina es casi referente en la región en cuanto a todo lo que son causas sociales y en cuanto a la moda, en cuanto a la inclusión, también tenemos un muy buen mercado. Más que nada porque los emprendedores, o sea, las marcas más chicas, se lo ponen al hombro. Yo, por lo menos, con el talle que tengo, que no consigo ningún tipo de shopping, jamás lo conseguí ni cuando tenía 12 años, tengo muchas más chances de conseguir ropa, por ejemplo, en un showroom de marcas emprendedoras, marcas chiquitas, que tienen menos recursos porque son chiquitas, están arrancando, que en marcas más grandes que tienen más recursos. Entonces, hay un montón de más oferta que cuando nosotras éramos chicas, ponele, que debemos ser más o menos de la misma generación. Pero falta un montón todavía. Falta un montón en cuanto a los talles, en cuanto a la oferta de lo que se puede poner alguien flaco y lo que se puede poner alguien gordo. Porque la gente flaca sufre también lo mismo. Que no está todo en todos los talles. ¿Qué? Que la gente flaca también sufre lo mismo en el tema de los talles. Ponele, o sea... ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Está bueno que me digas tu opinión. ¿O opinás que no? A ver, siendo la delgadez, la hegemonía, siempre todo es más fácil para conseguir talles, por lo menos para la gente flaca. Obviamente hay gente que todo le queda enorme o que todo le queda largo, así como hay gente que todo le queda corto o que le queda bien de acá y mal de allá. Para eso se creó la ley de talles, para saber cómo son los cuerpos en Argentina. O sea, a todo el mundo le cuesta conseguir talles. Obviamente que los talles más grandes son los que menos se consiguen porque los talles, por una cuestión de oferta y demanda, de gastar menos tela, se van achicando, o sea, no se van agrandando los talles. Entonces hay una gran demanda que no está cubierta, que generalmente son los talles más grandes. Te escuchaba y decías que en Argentina dentro de todo hay propuestas, porque hay emprendedores que se han puesto el tema al hombro y demás. y razonaba respecto de en qué posición dilemática está en nuestro país. Porque por un lado destacás esto como bueno y por otro lado creo que es un país donde mayor cantidad de presiones hay sobre las mujeres. lo que se ponen, lo que hacen, cuánto pesan, cuánto miden, cómo se peinan y demás. Sí, 100%, total. En Argentina, Argentina es el segundo país con más porcentaje de trastornos alimentarios del mundo. Y el 45% son varones. O sea, obviamente la mujer lo sufre, porque la mujer siempre es objeto de que le digan que se ponga, que no se ponga, que suba, que baje, que le espalda, que le sobra, que está vieja, que está joven, que está plana, que está gorda, etcétera. Los varones también lo sufren, pero Argentina es el país con, el segundo país con mayor porcentaje de personas con trastorno de anorexia, bulimia, trastorno por atracón, una combinación de varias. Eso es muy terrible, porque eso habla de lo que exigimos como sociedad. Y eso termina convergiendo en que a Wanda le digan que tiene celulitis y tiene panza. O sea, todo forma parte de un todo y ahí aprendemos que evidentemente está mal tener panza y tener celulitis. Incluso dos Wandanara. Incluso eso. Evidentemente no es un tema generacional, lo acabas de decir vos. Esto pasa desde antes en las redes sociales. Pasa, hace un montón y por ahí te pones a pensar y te preocupa como mamá. ¿Qué va a pasar el día de mañana con nuestros hijos cuando crezcan? ¿Cuáles van a ser los patrones? ¿Y qué es el ejemplo que van a seguir? Vos con todas las respuestas que tenés en tus redes sociales porque tenés un montón de seguidores y está de verdad que te sigan porque está re bueno el contenido que tenés. ¿Qué respuesta recibís o qué pensás que puede llegar a pasar? ¿Podemos cambiar en algún momento? Porque siempre es lo mismo, siempre nos estancamos en el mismo problema. Yo creo que definitivamente está habiendo un cambio porque cada vez hay más marcas que apuestan a la inclusión, porque cada vez hay más emprendedores que dicen che, si yo no tengo estos talles directamente no me marca, me dedico a otra cosa. Porque hay medios que hablan de esto, por el hecho de que yo esté acá hablando con ustedes ya habla de un cambio. El hecho de que nos haga ruido que Wanda tenga que hacer un descargo, el hecho de que Wanda diga si hago este descargo está bien y no es lo que me toca por ser mujer. ¿Se entiende? No es como las reglas del juego porque soy famosa y es lo que me toca bancar, que digan, che, quiero patear un poco el tablero y coman pizza que no pasa nada, lo cual me parece un mensaje súper positivo, sobre todo por la llegada de Wanda que la siguen, como ustedes dijeron, millones de personas de todo el mundo. Sobre todo para la pizza riquísima. Como, ay, comamos pizza, podemos. Claro, me lo dijo Wanda, chicos, vamos a cenar pizza hoy. Siento que está habiendo un cambio, yo lo veo en mis mensajes que obviamente es una porción muy pequeña de Argentina, por lo menos, y lo que me gusta de lo que pasa en mi comunidad es que me llaman mensajes de gente de mi edad, yo tengo 27, me llaman gente de mi edad, mensaje de gente de mi edad, mensaje de gente más chica, tipo, che, tengo 15 y estoy atravesando esto y en el colegio quizá no me dan bola, entonces me sirve tu contenido y me llaman mensajes de mamás diciendo estoy criando a mi nena de 5 años y ya en el jardín pasó esto, me hubiera encantado tener tu libro, me hubiera encantado ver tu contenido cuando tenía 30 o cuando tenía 15 o cuando tenía 25. Es algo definitivamente generacional con otras herramientas y con otros contextos. También los pies ahora vienen muy vivos, o sea, tiene una cantidad de información los adolescentes de ahora que yo no entiendo, o sea, me pasan por arriba en un segundo son muy inteligentes, literal, tienen mucha más información, lo cual está bueno y es malo al mismo tiempo en distintas medidas. Siento que hay un cambio, pero falta un montón por hacer, obviamente. Un montón falta porque en realidad, sí, sí, falta un montón porque, bueno, en realidad esto de discriminar, por ejemplo, a la persona gorda existe de hace miles. Se le puso un nombre a esa discriminación, a ese maltrato, se le puso bullying y sigue existiendo. Fíjate que hace, ¿cuánto? Un mes, atrás, dos, la nena fan de Lali que no quería ir a la escuela y se viralizó porque no quería ir a la escuela de acá de Mendoza, de Tupungato, no quería ir a la escuela porque le hacían bullying por gorda. Digo, nos falta un montón. Totalmente. Falta muchísimo. Yo trato de mantenerme como positiva y decir como, bueno, avanzamos, hay talle, se habla de esto, queremos discutir un poco más sobre estos temas, pero obviamente falta muchísimo. Y no va a cambiar, no va a cambiar desde afuera hacia adentro, sino que es desde casa hacia afuera. La educación es... Lo que les vayamos enseñando a los chicos, a los más chicos sobre todo, porque por ahí los más grandes ya vienen, viste, con esta cuestión naturalizada que es más difícil de revertir, pero al chiquito, digo... Un niño de cuatro años que dice, vos sos gorda, vos sos gordo, o sea, ¿por qué lo va a decir? ¿Dónde lo escucho? Obviamente, ojo en casa con lo que decimos, es un cuidado importantísimo. A mí no me gusta mucho ponerme en el papel de decirle a los padres cómo criar a sus hijos, porque criar un nene debe ser un bardo, no soy mamá, pero me imagino que no debe ser nada fácil, entonces decirle... Te imaginas muy bien. Encima, inculcale, o sea, debe ser re complejo y no me quiero meter en ese papel, pero obviamente cuando un nene de tres, cuatro años va y le dice gordo a un compañero en el colegio, en el jardín, es porque de algún lado lo está sacando y no porque la mamá o el papá fue y le dijo, si ves algún gordo, pegale, claramente no, no es tan literal, pero capaz, no sé, el nene escuchó que vino la vecina y que después la madre le dijo al padre, viste cómo engordó con el embarazo, con el divorcio, y ahí entiende, porque son esponjas a los pibes, o sea, no los podemos subestimar de esa manera de entender que, de pensar que no entienden de lo que hablamos porque son chicos, o sea, son muy inteligentes, a ella hay un súper problema de base y obviamente cosas que acompañen, porque si vos le criás a tu hijo en la inclusión, por así decirlo, o con valores que estén buenos, entre comillas, pero después ve la nota de Wandanara y es un adolescente con, no sé, con el cuerpo parecido a Wandanara y evidentemente está mal y después va a un shopping y no consigue ropa y no se puede vestir y van absorbiendo esas cosas, esas experiencias y sacando conclusiones, evidentemente mi cuerpo está mal y hasta que no suba, baje, me ponga, me saque, me filtre, no me filtre, no voy a poder ser feliz. Tal cual. Agustina, querida, muchísimas gracias, un placer. A ustedes por la invitación. Gracias, Agustina, y sigan la Ninsana porque está muy bueno el contenido que sube. Besos. Chau.